¿Cómo están gente de YouTube? Nos vemos en un video nuevo Battlefield 2 Espero que les guste ¿Qué les parece si vamos a jugar? Espero que les guste como me gustó Así que Tú sabes Esta mi clase Dime una rata Ok Go, go, go Move it Vamos bien, vamos bien En la cita se va a echar Con la cita se va a echar El enemigo está en control, trabaja muy bien, soldados. Enemies, troops. Requestan reparos, sobre. Awesome chopper, identified. We need repairs, quick. Do you copy? Control restored, well done. We need repairs, quick. Oh. Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Fox 1, Fox 1, Fox 1. Fox 1, Fox 1, Fox 1, Fox 2. ¿Vale? ¿Y a gente? ¿Copie? ¿Vale? Missile release, missile release. Give me a ride. No, sir. No, no, no. No, sir. All right, come here. Beep. No, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Están en cuenta? Enemí A, Big D, identificado. Enemí troops identificado. ¿Tú compí? We've lost control of an outpost. Amén. ¿Tú compí? ¡El enemí está en control! ¡No, granja, soldados! ¿Qué necesitamos de repéter aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Under control! ¡Out! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!